hola birdies bienvenidos de news un día más aquí al canal con la sims news y es que ayer bueno salió un trailer super inesperado que nadie se lo esperaba para nada yo realmente no estaba ni atenta y cuando vi un montón de mensajes en instagram en twitter todos mis birdies ahí diciéndome has visto el trailer has visto lo nuevo yo que está saliendo pues sí es que ha salido un nuevo pack que se llama bueno mini casas así la traducción y vosotros diréis de qué trata esto pues si es un nuevo pack de accesorios que nos meten muebles tiene algunas ventajas con respecto a tener las casas grandes así que vídeos vamos a ver el trailer y yo os voy a analizar pues bueno todo lo que he visto porque al principio pues no era un pan que me gustaba mucho y ahora sí la verdad y os voy a explicar el porqué de todo pero antes de ver el trailer os quería recomendar de que al final del vídeo si lo veis entero vamos a tener una sorpresa para todos los miembros de aquí del canal así que birdies vamos con el trailer ahí va veis aquí estas casas dicen no estas casas son prohibidas y está así y decís por qué pues vale pues porque es una casa residencial como veis que podemos marcarlo pero no pueden tener más de 100 baldosas como podemos ver ahí vemos ahí la decoración súper guay objetos nuevos modernos y dice reducción de las tasas o sea súper guay veis tenemos un montón de objetos lo que pasa que lo pasa muy rápido todo y no nos da tiempo pues a verlo realmente y dicen que las relaciones pues bueno van a ser como más guays porque se van a llevar mejor entre sí pero hay muchísimos objetos nuevos y nuevas muertes ya veis el trailer es súper corto nos enseñan aquí un poquito más las cosas y tal pero es muy cortito es muy cortito y muy rápido no nos da tiempo a verlo todo así que lo vamos a analizar foto a foto que tenemos aquí unas capturas y es que por ejemplo en esta primera imagen pues vemos que podemos escoger entre tener una casa residencial que es la de toda la vida que es la que habíamos tenido hasta ahora o una casa pequeña residencial que quiere decir una mini casa y esto tendrá unas ventajas que lo que hemos estado viendo que es que bueno las tasas de bills está que pagamos usualmente de la luz el agua y tal van a ser más pequeñas no tendremos que pagar tanto después las relaciones amorosas parece como que están como más compenetrados cada los sitios más pequeños pues la gente tiene más contacto se llevan mejor eso está muy guay y supongo que traerá muchas más cosas que tampoco no hemos visto aquí en el trailer pero de momento así que creemos pues tener una mini casa tenemos que escoger esta opción porque como vemos aquí sólo podemos tener como máximo 100 baldosas las podemos repartir como queramos puedes hacer dos lotes puedes hacer varios pisos como hemos visto que habían varios bloques y tal pero máximo 100 baldosas así que no podemos tener más porque si no se nos convierte en lo que es un lote residencial normal y en esto consiste en este pack entonces ya como veis aquí nos muestran pues bueno una especie como de jardinería o algo así que es la parte de la casa que nos han enseñado al principio pero aquí en la parte de jardinería yo no he visto nada nuevo no sé yo las plantas tampoco es una cosa que note mucho pero sí que nos vamos a fijar más en lo que son los objetos de los muebles tiene un aspecto como veis mucho más moderno el tipo de muebles que a mí me gustan la verdad así con madera clarita me gusta más que los muebles tradicionales que traen los sims así que este es un pack que me gusta bastante tenemos por ejemplo que es un mueble aquí con una no sé con unas estanterías libros flores un sofá no sé si por ejemplo estas cosas irán por separado como pasó en los sims universitarios que veíamos pues por ejemplo las plantitas aquellas que no iban incorporadas en el mueble pero yo creo que estas cositas sí que lo vendrán bueno de todas maneras lo que queremos decir es que este mueble es una cama que se abre después tenemos mesitas de escritorio tenemos estanterías ahí encima de otro mueble tenemos lámparas nuevas creo nuevos pubs en plan asientos y tal pero también tenemos el mueble de la tele no habíamos tenido hasta ahora ningún mueble de la tele en todas las casas tenemos un comedor con un gran mueble para poner la tele y esto me gusta que le hayan puesto mesas y ya sabéis tenemos de todo un poco en los colores son tipo madera azul blanco amarillo pero está bonito la verdad vamos a ver otra imagen esta chica ya ha bajado lo que es la cama no sé si habéis fijado en el tráiler de que esta chica lo ha bajado con el mando a distancia así que tenemos dos formas de bajar la cama que una es con el mando y la otra es manual que ahora veremos qué es lo que pasa si lo bajamos manual yo opto por hacerlo con el mando entonces aquí la decoración ya se ve como mucho más de cerca el escritorio me gusta tiene lo que es así el detalle de las tijeras de los lápices los libros me gusta mucho la estantería de ahí arriba también de la cocina tienen los botecitos las manoplas tienen bastante detalle todas estas cosas me está gustando y ya la siguiente imagen es el bloque de pisos que os he hablado de que podemos construir pues bueno lo que son las cien baldosas como queramos podemos hacer para arriba en una sola planta pero bueno aquí nos han querido enseñar pues diferentes plantas que tengan pues uno el dormitorio otra la cocina el lavabo a mí realmente este tipo de construcción no me gusta me parece un rollo que el sim tenga que estar todo rato para arriba abajo pero bueno así no lo enseñan lo que es la habitación está de nuevo solo veo lo que es la pila de cojines la mesita y el mueble este con los libros vale está bastante moderno me gusta son los colores que hemos estado diciendo ah y los cuadros de osito son bastante cookies la verdad esto para una habitación de niños pegaría después en la cocina vemos lo que es el mueble que hemos visto antes en la otra imagen las sillas y la mesa no vemos nada más nuevo de muebles de cocina no hay nada más vale el comedor volvemos a ver lo que es la mesa de escritorio la silla el perchero diría que también es nuevo las paredes ya veis tenemos paredes diferentes con nuevos dibujos en plan papel de pared está guay el nuevo cuadro la mesita del té wow me gusta mucho la mesita del té otro mueble de tele vale no me había fijado tenemos el mueble de tele aquel que era grande y cuadrado y tenemos este que es más moderno que es como un mueble que está en altura o sea que tenemos lo tenemos colgado y la tele encima es bastante moderno y muy guay vale tenemos aquí la mesita y el nuevo sofá wow vale nuevo sofá y viene con cojines que es bastante moderno me gusta mucho la verdad wow espera 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 encima del escritorio tenemos nuevas plantas y tenemos nuevas plantas decorativas que guay espera el ordenador tiene ratón tenemos ratón en el ordenador que hiper real que guay y también tenemos la lámpara esta del escritorio o sea tenemos más cosas que no habíamos no nos habíamos fijado que guay y esta vale esta es la otra forma que tenemos de bajar la cama que vemos al tío como que la baja manual ahí se va a meter el opción del siglo ya os lo digo yo que vuestros sims la pueden liar parda tenemos nuevos cuadros este del ciervo es bastante cuqui la verdad después tenemos el mueble de la tele que hemos visto o sea tenemos este cuadrado y aquel que hemos visto que era colgante nuevos sillones o sea en verdad hay bastante cosita nueva pero a mí lo que me llama la atención es la cara de este señor que es que tenemos una nueva muerte o sea cuando bajamos la cama nuestro sim la puede palmar en plan aplastamiento y se le queda esta cara de tonto muerto o sea me gusta o sea tenéis que ir con mucho cuidado de no palmarla por eso he dicho que es mejor pues tener el mando a distancia porque si no la podemos liar bastante y ya por último pues nos enseñan que también hay nueva ropa del cas bueno ropa que como siempre vemos no sé no le veo nada en especial la verdad yo soy más de tipo alfa por eso tampoco es algo que me guste mucho en los sim no sé qué vosotros pensaréis pero bueno es más ropa normalita bueno nuevas camisetas pantalones este del hombre me gusta bastante no sé si el tatuaje ese también es nuevo no me suena de haberlo visto pero bueno veréis esto es todo lo que incluye el pack más los muebles que también vemos al final ya veis todo lo que se hemos estado analizando en esas imágenes entonces es un pack de accesorios no sé si lo recordáis como cuando veíamos los sims 2 que nos sacaban un montón de packs de accesorios que podíamos escoger los que queríamos no eran necesarios tenerlos todos pero la verdad es que eran bastante monitos entonces yo por eso al principio cuando vi el trailer dije va otro pack de accesorios sabes pero es que estamos acostumbrados a que siempre nos saquen juegos de en plan de jugabilidad como vida isleña selva dorada y del stranger bill pero ahora que digo wow pack de accesorios siempre nos estamos descargando contenido personalizado porque decimos que nos faltan cosas entonces este pack de accesorios va a venir muy bien así que por eso cambió de opinión y dije wow vale me gusta encima son modernos vale no sé qué pensaréis vosotros si también habéis cambiado de opinión con respecto si pensáis lo mismo que yo pero la verdad es que tengo muchas ganas pues de poder probar todo esto y bueno virgis llegados aquí al final del vídeo ya os voy a decir la sorpresita y es que vamos a hacer un sorteazo de este pack que va a salir y lo que tenéis que hacer bueno tenemos 12 días para poder participar quiero entregar lo que es el pack el mismo día que sale tenéis que ser de origin para poderlo dar a través de código y entonces lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal de youtube es seguirme en twitter en instagram y hacer un retuite entonces virgis os dejo por aquí abajo el enlace para que podáis participar y participad por favor que tengo muchas ganas de poder entregar este pack es el segundo sorteito del canal y la verdad es que me hace mucha ilusión así que virgis espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós adiós